Un pasito lento en el movimiento Yo hago lo que quiero y no me arrepiento Un pasito lento en el movimiento Ese es el intento de nuestro segmento Por la noche y la mañana me gustas tú En la playa borincana me gustas tú En el frío y el calor me gustas tú Desde Ponce a Veracruz me gustas tú She got the golden waistline Touch me, please me, kiss me, tease me Touch me, touch me, touch me, girl Touch me, kiss me, please me, please me Touch me, kiss me, kiss me, girl Touch me, kiss me, please me, tease me Touch me, touch me, kiss me, girl Touch me, kiss me, please me, please me Eres mi favorito Cuando te veo digo, ay bendito Tú sabes que te necesito Sin ti no existo She got the golden waist, she got the golden waistline She got the golden waist, she got the golden waistline Por la noche y la mañana, me gustas tú En la playa borincana, me gustas tú She got the golden waist, she got the golden waistline She got the golden waist, she got the golden waistline Eres mi favorito Cuando te veo digo, ay bendito Tú sabes que te necesito Sin ti no existo Paso pa'lante y dos pa' atrás Aquí no aceptamos la falsedad No te detengo Lo que es mío volverá Un paso pa'lante y dos pa' atrás Aquí no aceptamos la falsedad No te detengo Lo que es mío volverá She got the golden waist, she got the golden waistline She got the golden waist, she got the golden waistline Touch me, please me, kiss me, tease me Touch me, touch me, touch me girl No te dejo No te dejo Él es mi favorito Queen Midas Él es mi favorito Queen Midas ¡Suscríbete al canal!